Bueno, Tuli, buenas noches. Antes que nada, ¿cómo estás? Y quería agradecerte por tu tiempo, por esta entrevista, para hacerte unas preguntas y que te conozcamos más. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarme y sí, obviamente un gusto y un honor contarles un poquito qué onda. Buenísimo. Vos jugás al Beach Humble, puede ser, y también al Humble de piso. Sí, tal cual Beach Humble y Indoor Humble. Genial, sí. Y jugás en el Mariana Costa de Quilmes, me dijiste. Sí, tal cual. Hace dos años aproximadamente. Bueno, yo soy del pueblo de Mar de Ajó, la costa. Así que nada, cuando me terminé la escuela, me fui a estudiar a la UBA, kinesiología. Y acá en la costa se hizo un centro de alto rendimiento deportivo, donde sacaban a chicos de diferentes disciplinas para ayudarlos, tanto sea ayuda económica de contactos, para ayudarlos a crecer en el deporte. Atletismo, bueno, en mi caso Humble, me comunicaron con Leti y así fue como entrar Mariano a costa. Y ahora todavía sigo a full con el club, por suerte. Ah, buenísimo. Qué linda historia, ¿no? Sí. La tuya, que el proceso, bueno, hasta ahora te convertiste en una jugadora que ama el Humble, ¿no? Porque veo bastantes fotos y tu pasión por el Humble, imagino que impresionante. Sí, la verdad que sí. Aparte, imagínate que algunos, capaz, se sienten como, mucha gente acá se siente como limitada porque estamos a cinco horas de capital, que es donde está todo el deporte así bien grosso. Entonces, nada, como para que se den cuenta, mucha gente que capaz que quiere y no se anima, que la verdad que la ubicación no es una limitación. Bueno, al menos no en mi caso, se me dio como quería, todo se acomodó, así que excelente. Genial. Y cuéntame un poco ahora cómo fue que, ya que la pandemia, te quería preguntar, el año pasado, en 2020, cómo fue que lo viviste vos, el entrenamiento, tema de la competencia, entrenadas en tu casa, ¿cómo era eso? Medio complicado, ¿no? Sí, mal. Muy complicado, o sea, la verdad que atípico para todo el mundo, tanto para la Argentina, para el deporte beach, como para todos los deportes del mundo. Esto, la verdad, muy raro, pero bueno, obviamente que yo entrenaba en casa con las chicas, tanto con el club como con la selección, hacíamos Zoom para entrenar, para tratar de activarnos, ¿viste? Porque a veces uno quiere entrenar y hasta estar encerrado. Yo estaba en un monoambiente, imagínate, yo soy re inquieta, ¿no? Un monoambiente era una locura. Pero bueno, así que nos uníamos entre todas como para ponerle más onda y poder entrenar todas juntas, con ganas, porque también capaz ver a tu compañera y decir, bueno, estamos todas en la misma, vamos a remar para adelante, vamos a meterle. Así que, bueno, se hizo bastante fácil. Al principio costó, pero bueno, después, como la modalidad iba a seguir así por todo el, bueno, la cuestión sanitaria, se fue destrabando un poquito más y fui teniendo más ganas. Y aparte, a mí me gusta entrenar para mejorar, no solamente también es la cancha, sino también mucho que ver con lo físico. Entonces, lo físico, ¿cómo lo entrenabas? ¿Iba en un gimnasio? En este caso que no se podía ir en un gimnasio, bueno, en tu casa y no queda otra. Claro. ¿Y qué tipo de ejercicios físicos hacías? ¿Tirabas, por ejemplo, una especie de colchoneta y ahí probabas algo o algo en especial? Yo, por suerte, mi papá tiene un gimnasio, así que le pedí todos los materiales, así que la safé. Tenía colchoneta, mancuernas, barras, con eso la safé, un golazo. Y bueno, Andy, que es el preparador físico del club y de la selección de Beach, nos armaba los planes de rutina. Y bueno, cuando se podía salir a correr, nos daba el barobico y salíamos a correr. Y si no, bueno, esto de la rutina en casa, sentadillas, abdominales, más que nada hicimos mucho cardio por el tema de que, bueno, un banco para hacer pecho no tenés y muchas chicas no tenían capaz, no sé, una barra y peso, viste, algunas usaban bidones con agua, no sé, jabón líquido. Pero bueno, está bien, hay que reinventarse, estamos todas en lo mismo. Claro, pero opciones siempre buscaban, ¿no? De tu compañera siempre intentaban mantenerse, bueno, lo físico que es lo primordial para después, en un futuro, volver de la mejor manera. Olvídate, sí, es elemental incluso, hay muchísimos estudios y también se ha visto que deportistas de alto rendimiento volvieron a su disciplina cuando se empezó a destrabar un poquito todo esto y se han lesionado. Entonces, la importancia también de prepararse para lo que viene, lo que viene de volver a entrenar, ¿no? Volver a pisar la cancha, volver a hacer un giro o volver a hacer un suspendido, un cambio de dirección. O sea, había que llevar bien a rajatabla el entrenamiento porque teníamos bien en claro que cuando volvíamos teníamos que volver con todo. Así que por suerte lo supimos manejar súper bien. Claro, sí, aparte es un deporte que es movimientos constantes, ¿no? Mucha dinámica también, cambiar de posición y poderse, ¿no? Sí, muchísimo contacto. Bueno, en el beach no es tanto el contacto, pero sí más bien un fly, un 360, un cambio de dirección, la arena ya que, ¿no? Es un suelo diferente al que estamos acostumbrados. Pero bueno, en el indoor, sí, ese roce, ese roce que capaz, obviamente, lo perdés en un año, volver es como, nada, buenísimo, volver, redes, te desesperás. Hay que bajar un poquito porque si no te vas de revoluciones. Claro, sí, sí. Y les tocó volver o no todavía, ¿sí? ¿En qué momento? Sí, volvimos con los partidos los fines de semana, por suerte. Pero bueno, fueron cuatro partidos los más que se pudieron hacer. Si se podían hacer al aire libre, mejor. Obviamente, con protocolos no había hinchada nadie, nada más que las jugadoras y el entrenador. Pero bueno, pudimos jugar cuatro o tres partidos y se volvió a parar todo porque, bueno, subieron los casos y todo. Y por ahora estamos sin entrenamientos en la selección y, bueno, tampoco con la liga. Se suspendió. Claro. Y imagino la diferencia, ¿no? De jugar, por ejemplo, con un público a jugar con un estadio vacío. Sí, sí. Yo justo con las chicas siempre decíamos, hay veces que un partido picante te lo gana el público. O sea, ese aliento que te hace capaz que vos no das más y tenés la hinchada y gritando. Y bueno, y sí. Pero bueno, sí, fue muy raro. Pero lo importante en esa situación fue que nosotras supimos alentarnos, ser nuestro propio público, no necesitar tanto afuera y concentrarnos más y alentarnos y, che, dale, vamos acá, nos aplaudíamos. Es como que también uno tiene que ir abriendo diferentes caminos porque imaginate si vas a entrar a jugar ese juego de público y ya entras con esa actitud. Así que nosotras, por suerte, supimos ponerle el picantito que le da el público al partido. Claro, un poquito de grito, ¿no? Hay implicación, aporto también entre compañeras. Sí, ni hablar. Aparte también el técnico Nahuel también nos aplaudía. Andy también. Todo el tiempo dale chicas. Y bueno, es un incentivo también. Te pone pilas. Obviamente. Y en esos cuatro partidos que me dijiste que jugaron, ¿cómo les fue? Por suerte ganamos. Mirá, tengo una memoria para atrás, pero jugábamos contra Banfield. Ganamos. Jugamos gancha abierta contra... Ay, no me acuerdo. No, pero jugamos un montón de partidos. O sea, tres o cuatro, no me acuerdo sinceramente. Tengo una memoria pésima. Pero ganamos, ganamos todos. Así que, re bien. Eso es lo importante, ¿no? Las victorias. Y cuando me vieron, ¿no? Vos, personalmente, y también tus compañeras, ¿no? ¿Cómo sintieron el cambio ese de estar tanto tiempo entrenando en una forma particular, no que es dentro de una pandemia? Bueno, yo por suerte me decidí, o sea, enfoqué todo durante el año pasado. Me puse objetivos que fue meterle a la facultad y meterle al entrenamiento. Y cumplí con todos mis objetivos y volví súper bien físicamente. Y también aproveché todas las cosas de la facu así con golazo. Pero bueno, había algunas chicas que le costaba un poco más o que no estaba tal vez tan acostumbrada. O que, no sé, no salió a correr y después tenés que correr la cancha un montón y como que te falta el aire y todo. Pero bueno, obviamente, de a poco nos fuimos adaptando. También el preparador físico nos armó una rutina como para, justamente, esa semana de adaptación, para correr, para recuperar el aire. Y bueno, nada, de a poco fuimos mejorando todo el tema físico y también lo de la cancha. Pero bueno, se ajusta, se volvió a parar todo. Claro, qué bajón, ¿no? Es como de vuelta a empezar el cero, constantemente te paran en el deporte, un poco te desespera. Sí, mal con las chicas, nos enteramos. Aparte, jugábamos un partido re picante contra el alemán el siguiente fin, digamos. Entonces, estábamos reservadas. Y cuando, bueno, llegó la noticia de que se suspendía, nada, un bajón porque estábamos re motivadas. Aparte, imagínate, veníamos de un montón de victorias. Entonces, como que estábamos con el autoestima muy alto, con muchas ganas de jugar. Pero bueno, son cosas que nos exceden también a nosotras. Obviamente. Me nombraste, bueno, que hay partidos bastante picantes también. ¿Hay rivales que siempre querés enfrentar? Que ahí se arman partidos interesantes. Mirá, la verdad que a mí me gusta enfrentar. La verdad que no tengo uno para decirte este. Pero la historia del club es con el alemán. Sin dudas, el alemán de Quilmes. Somos los de Quilmes. Hay una rivalidad. Pero no, a mí me gusta jugar y jugar limpio y aprender de todos los partidos. O sea, no sé, con Banfield, con Estudiantes, con Vicente López. A ver, podés perder con Banfield o con Vicente López o con el alemán. Se puede perder, obviamente, como también se puede ganar. Entonces, a mí me gusta aprovechar lo bueno que te da cada partido porque cada partido es diferente. Tiene su toque. Sí, sí. Cada partido imagino también que se entrena constantemente de acuerdo al rival también. Sí, completamente. Nuestro técnico, nuestro técnico ahí re maniático, viendo videos, todo estudiando. Así que, nada, nos inculca también eso. Ver cómo juegan y aprender de su juego para tratar, obviamente, de complicarlo y demás. Pero yo creo que todos los partidos siempre se saca algo. Claro. ¿Qué significa para vos tu técnico, no? Que representa mucho para vos seguramente. Les enseña, mejor dicho, muchas cosas. Sí, ni hablar. Yo creo también que, bueno, en el 2019 tuvimos la posibilidad de irnos a Neuquén por el Nacional. Y fue un momento, imagínate, íbamos, creo que eran cuatro pivots, no había central. O sea, fuimos ahí, viste, como que se bajaron todos a su último momento. Algunas podían, otras no. Dijimos, bueno, vamos a presentarnos igual. O sea, obviamente, expectativas, ganar lo que se podía. Bueno, terminamos saliendo campeonas. Y yo creo que no fue solamente nuestro trabajo o trabajo individual, sino que también el cuerpo técnico, ¿no? Nahuel, DT y Andy, que siempre nos motivan, nos meten ficha, nos palman un montón de cosas que realmente te motiva. Tenés ganas de salir. Es como un grupo muy unido. No es que, obviamente, siempre respeto técnico, profesor y compañeras. Pero es como que el momento que necesitamos hablarlo, lo hablamos, nos sentamos todos. Yo creo que esa relación hace también a un equipo muy fuerte. Claro. Bueno, un grupo muy unido, como dijiste, y también un proceso largo que se hace, ¿no?, para lograr el campeonato. Es un proceso que hay que llevar a cabo de a poco para después que logre tener sus frutos. Sí, ni hablar. Genial. ¿Y cómo ves actualmente al Mariano Acosta en tema de infraestructura, en lo deportivo, todo? ¿Ves un club que de a poco se va haciendo más fuerte, más importante, que va creciendo? Sí, ni hablar. Creo que somos un club importante que impone cuando se nombra. Creo que siempre generamos, ya te digo, con esto del 2019, que salimos campeonas, ya el Mariano Acosta tomó como otro nombre, fue visto de otra manera. Creo que sí, somos un gran equipo. No es que aparte, somos un equipo entre todos, somos todos el Mariano Acosta. Todas y todos. Tanto con los chicos como con las chicas, las más chiquitas, las más grandes. Tratamos siempre de hacer esta unión, que es del club, no es solo Mariano Acosta juveniles o junior o mayores. Somos todas y todos el club, así que súper bien. Ahora, bueno, estuvimos entrenando, las semanas que estuvimos entrenando, entrenábamos. Nosotros siempre tenemos el polideportivo de la Unki, que tiene las medidas de una cancha original y todo. Pero, bueno, ahí estaba ocupado por tema COVID con camas y centro de vacunación y demás. Así que estuvimos entrenando en una cancha que era muy chiquita en relación a lo que es una cancha normal del handball. Pero, bueno, eso fue por tema COVID, obviamente, si no tenemos la infraestructura que se tiene que tener y demás. Así que súper bien. Bueno, una cancha chiquita, pero al fin y al cabo siempre tratando de mantenerse, no de estar activas. Sí, olvídate. Andy, el preparador físico todo el tiempo controlando y regulando esto también de no nos va a hacer correr solo una ida. Si es la mitad de la cancha la que tenemos nosotros, decíamos ida y vuelta, como para ir entrenando el ritmo también del aire, ¿no? Y la distancia. Obviamente, sí, se entiende. Y contame un poco ahora, Tuli, tus inicios en el deporte. ¿Cómo fue que arrancaste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Arrancaste de chica? No, la verdad que bastante grandecita era. Tenía 13, 14 años. Y fue insólito como arranque. O sea, yo toda mi vida hice deporte individual, hice atletismo, hice ocho años gimnasia deportiva. Hasta que, bueno, un día me aburrí de la gimnasia, porque imagínate, ocho años, un montón. Y unas amigas en la escuela me dijeron, che, yo en la escuela siempre jugué de jambol y siempre me gustó. Pero era como que nada. Y unas amigas arrancaron una vuelta en un club acá del barrio, el club social. Y me dijeron, vamos ahí. Yo esa semana justo había dejado gimnasia, entonces no estaba haciendo nada. Me dijeron, vamos a probar ahí, jámonos. Bueno, entonces fui y arranqué y me encantó. Me encantó. Y ese club, bueno, fue una escuela deportiva de la costa. Y fue ahí como fui a poco, ¿no? Aprendiendo cosas del deporte que, obviamente, tenés que iniciar por algo. Las reglas, el juego. Obviamente que el juego nada que ver cómo es una liga ya que está bien formada y todo. Porque acá recién se está empezando con el deporte y con las ligas. Así que es muchísimo más competitivo allá. Pero fue así. Fue de un día para el otro. Mis amigos me dijeron, vamos a probar ahí. Bueno, y así fue como este centro de alto rendimiento de la costa armó y fue seleccionando chicos que se destacaban. Y me seleccionaron a mí, por suerte, y me ayudaron, obviamente, a crecer ahora. Me abrieron las puertas para un montón de cosas. Claro. Bueno, sí. Siempre estuviste ligada al deporte, digamos. Atletismo, también la gimnasia. Eso siempre te gustó. Sí, olvídate. Me fascinó. Es más, yo mi carrera la pensé. Quería hacer medicina porque también me encanta. Y mi papá, profesor de educación física, también me encantaba el deporte. Entonces dije, bueno, uno medicina con lo deportivo, kinesiología. Lo mejor. Sí, sí. Y con eso, ¿cómo venís? ¿Bien ahora? Sí, súper bien. Ya estoy en segundo año. O sea, hice el CBC primero y segundo. Estoy cursando segundo. Bastante complicado, pero bueno, hay que meterle. Claro. Y tu viejo, tu papá, te apoya ahí constantemente, seguramente, ¿no? Sí, olvídate. Chocho, mi mamá, mi hermana más chiquita. Ya te digo que me están usando. Me dicen, che, Tuli, me duele acá para que les haga masajes. Ya te digo que eso no me está gustando mucho. Pero bueno, le metemos ahí unos masajes a la familia también. Sí, sí, ya te están haciendo laburar. Sí, mal. Bueno, tenés una familia deportista también, ¿no? Tu papá tiene un gimnasio, todo. ¿Qué significa eso? ¿Te da también cierta constancia estar siempre ahí pendiente de tu físico, todo también? Sí, olvídate. Mi mamá también toda su vida hizo deporte, así que estamos, tanto yo como mi hermana, en un ambiente familiar deportivo a pleno. Mi papá jugó al básquet muchos años, también estuvo en selección, incluso se fue a jugar a Italia. Entonces como que más o menos también vive o sabe lo que estoy viviendo yo en estos momentos. Entonces como que me revanca todo. Y mi hermanita también. Mi hermanita salió artística. Estaba con el patín, con la danza. Pero bueno, yo le salí del handball. Sí, pero bueno, siempre ligadas al movimiento, ¿no? A hacer algo, al moverse con un deporte, ¿está bien? Sí, olvídate. Incluso siempre cuando uno está pinchado, no sé, cuando mi hermana está pinchada, nosotros lo ayudamos. O cuando yo digo, uh, termino de cursar retarde, digo, no. Bueno, mañana entreno y me dicen, no, dale, dale tú. Entonces también es una motivación que está muy bueno el apoyo familiar también. Yo creo que estoy donde estoy por el apoyo tanto del municipio como de las personas que me recibieron allá en Buenos Aires, como de mi familia, que es clave. Qué bueno que sea así. Y el tema del estudio, ¿no? ¿Estás haciendo virtualmente por ahora? ¿Cómo va eso? Sí, todo virtual. Nada, yo aparte, segundo año, es todo práctico en ginesiología. Así que, nada, imagínate, aprender maniobras a través de una pantalla. Bastante complicado, pero bueno, no queda otra. Espero que volvamos pronto a la presencialidad. Mientras tanto le estoy haciendo maniobra a mi viejo, a mi hermana, a mi mamá. Pero bueno, no queda otra. Bueno, pero lo bueno es que podés descifrar esas ciertas maniobras, ¿no? Más allá de que sean virtuales. Sí, olvídate. Aparte, por suerte, los profesores también, los profesores y los ayudantes son recopados. Te dicen, mandame un video, así te corrijo. Entonces tenemos un grupo donde nos mandamos cómo vamos haciendo las maniobras, ellos corrigen, ¿no? Súper predispuestos también ellos para ayudarnos. Buenísimo. Y ahora te quería preguntar el tema, bueno, con el handball, ¿no? ¿Cuánto crees que fuiste mejorando con el paso de los años, con respecto a la técnica, a todo en general? No, la verdad que muchísimo. Muchísimo. Cuando yo estaba acá, veía a las chicas en la tele de la selección y decía, ¡fuá, chabón! De otro mundo. Y, bueno, cuando fui allá, era un montón de fallas técnicas que tenía acá. Por ejemplo, ahora la que tengo que mejorar es el brazo. El brazo lo tengo acá abajo y, te juro, el Tano, Leti, todos me retan que suba el brazo. Pero, bueno, yo toda mi vida, desde los tres años que aprendí a tirar de acá, entonces imagínate, ya es algo innato para mí el tiro de acá, tener que subirlo puesta. Incluso ahora también estoy mejorando un montón en técnica y eso. Pero la verdad que sí, un progreso bastante grosso. Perfecto. Con lo de brazo que decís vos, de tirar así, de levantarlo un poquito más. ¿Por qué crees que cuesta? ¿Porque vos estabas acostumbrada a hacerlo de otra manera solamente? Sí, sí, estaba acostumbrada. Aparte de acá las pelotas eran como, estaban más infladas, eran más grandes. Yo tengo una mano re chiquita, se me cae ahí. Y creo que también fue una posición cómoda, una compensación que yo tomé y empecé a tirar de acá. Y, bueno, ya todo lo sacaba de acá. Y, bueno, estoy de a poco tratando de mejorarlo, aunque cuesta. Porque ya te digo, hace cinco años que vengo haciendo el mismo tiro. Imagínate cambiarlo. Te cuesta un montón, tenés que pensarlo y todo. A veces me sale, todos me aplauden, vamos, tú, y no sé qué. Pero, bueno, pues me sale medio ahí, medio pelo. Bueno, pero es el tema de cosas en el momento, ¿no? El tiro en el momento, por ahí, la rival por ahí un poco te incomoda también. Sí, también. O sea, yo para mejorar esto tengo que pensarlo un montón. En un entrenamiento estoy todo el día ahí tirando al arco. Pero, ¿cómo es cuando, no sé, estás en una situación de juego? Lo que menos pienso es cómo tengo el brazo. Agarro y tiro. O sea, no estoy pensando si tengo el codo arriba o abajo. Pero, bueno, eso tendría que cambiarlo, sí. Bueno, con práctica por ahí todo se puede lograr finalmente. Olvídate que si no queda otra. Y hoy en día, ¿no? ¿Qué significa para vos el deporte? ¿Qué aprendizajes en general obtuviste? ¿Qué valores te dejó, no? Y te puedes ingresar. Sí, no, la verdad que desde ya amistades un montón. Amistades buenas, sanas. Yo siempre dije que el deporte salva y sana. Porque cuando estás mal, haces, no sé, te cuesta capaz. Y después terminás de entrenar y decís, fa, qué bien, qué bueno. Bueno, no, amistades, valores también, respeto, un montón, un montón de cosas. La verdad que no te las podría decir todas de acá porque son un montón. Pero creo que las personas que hacen deporte, incluso vos también me vas a entender a lo que me refiero con todo esto de lo bueno del deporte. Aparte de lo saludable, bien para el cuerpo, bien para la cabeza, lo social. Hay un montón de cosas que sí, que se notan cuando haces deporte. Es como que para resumir, el deporte te da vida, simplemente. Completamente, completamente. Buenísimo. Y ahora lleno un poco a tus técnicas, ¿no? A tus técnicas en la cancha, a tus virtudes. ¿Tenés alguna en especial que quieras remarcar en la que siempre te destaques vos? Mirá, yo, la del equipo, soy siempre la que alienta ahí. La que pasa algo, bueno, dale, vamos, no pasa nada, arriba, vamos a intentar lo nuevo. La que está diciendo siempre chistes como para que no nos aparguemos. Mirá, de juego mío no sabría decirte, me gustaría que lo digan otras personas, no sé, la verdad. Pero siempre la buena onda para mí no tiene que faltar nunca. Por más que sea un partido picante, bueno, alentar y buena onda, siempre. Buenísimo. Bueno, también es como una especie de líder por ahí. Puede ser alguien importante. Sí, olvídate. Yo la actitud, te juro, puedo estar con una rodilla, un pie y una mano menos, pero siempre para adelante. La actitud es lo principal. Bueno, es algo destacable. Estoy constantemente apoyando. Y con respecto, bueno, a algo que quieras mejorar en la técnica, que creas que todavía te falte. Y lo del brazo como primero en mis objetivos, e incluso ahora cuando, bueno, ahora que no estamos entrenando, yo agarro banditas elásticas, hago, agarro la pelota contra la pared, modifico el brazo. Así que, bueno, espero al momento de ir a la cancha, levantar un poquito el brazo, si no, no sé. Buenísimo. Lo puedas lograr seguramente. Ojalá que sí. Genial. Y ahora un poco para ir terminando, ¿no? ¿Algún plan a futuro que tengas con respecto primero al deporte y después a la vida en general también? Bueno, en cuanto a lo deportivo, mejorar, o sea, siempre dar lo mejor de mí. Y obviamente los torneos, partidos que haya, ganarlos o estar en una lista, siempre como principal es eso. Uno nunca pierde la esperanza, ¿no? De figurar en una lista, de estar titular en un partido, de poder ir a un evento. Eso como principal. Y bueno, en la vida también creo que se trata de lo mismo, de ir para adelante siempre, de mejorar, recibirme. Y nada, eso. Lo básico. Bueno, espero que lo puedas lograr entonces en ambas cosas. La verdad que sí. Y bueno, tenés mensajes para dejar al club, ¿no? A Mariano Acosta, a tu familia, a los entrenadores, a las compañeras. Es tu momento. Obvio, sí, siempre. Bueno, agradecer cómo me recibió Leti, cómo me recibió el Mariano Acosta. Agradecerles a mis compañeras porque yo también me fui a vivir sola a Capital con 17, 18 años recién cumplidos. Acá todos los del pueblo siempre solemos hacer eso porque allá están las universidades o por una cuestión deportiva. Y bueno, a veces cuesta irse. Uno está acostumbrado a estar con amigos, acá en el pueblo, con familia. Y después te vas y es como raro. Pero por suerte tuve compañeras que siempre me bancaron, a mis entrenadores también. Bueno, ahora actualmente agradecerle al Tano, de la selección de Beach Humboldt. Bueno, al Mariano Acosta inmensas, obviamente. A todos los que forman parte de mi desarrollo y que me mejoran para bien también. Al Centro Alto Reportivo Municipal de la Acosta, un millón de gracias. Obviamente a todas las personas que lo conforman también, que siempre están ahí pendientes de hacer mejorar a los chicos, de no dejarlos solos, de acompañarlos en el proceso. Eso sí que es destacable. Bueno, tiraste flores para todos, bien. Olidaste un poquito, sí. Seguramente lo van a ver, así que, bueno. Bueno, que estoy diciendo para la familia, obvio, para la familia también. Ah, mirá, están ahí van también. Para Deportes 21. Y para Deportes 21, claro que me está haciendo la entrevista esta. Y a vos. Te agradezco, muchas gracias. Y, bueno, el saludo también para vos, para tu familia ahí que está bancando. El agradecimiento de todo Deportes 2021, obviamente, por tu onda, por tu buena onda, por tu tiempo. Así que, bueno, muchos éxitos para lo que se viene. Y estamos hablando. Dale, muchísimas gracias. Dale, chau, hasta luego. Hasta luego.